El Día de la Onda El SMS a un beso Hoy se va para siempre Le entra una compañera nueva y no sabemos cómo está Se termina y no tenía cómo ubicarte Estuve sin mail, no estoy en la cómpu Me aburrí en el bondi Ahora, el día que quieras vas a poder hablar y mensajearte con 800 mil uruguayos en forma ilimitada Y también tener acceso a Internet ilimitado ¿Hay alguien que te puede dar todo esto? ¡Sí! ¡Claro sí! ¡Adiós, adiós! ¡No sé quién te va! ¡Con la voz que resientenás! ¡Adiós, adiós! ¡No sé quién te va! ¡Con la voz que resientenás!